Pero mire todo lo que dice, grosero Mire, lo que pasa es que el señor no me quería prestar el servicio en circunstancia, era el último ¡Ay! ¡Policía! ¡Mire qué grosero! ¡Mire qué grosero el conductor con un cuchillo! ¡Policía! ¡Tiene un cuchillo! ¡Ay no, yo me bajo! ¡No, yo me bajo, que me pronto me... ¡Arranca! ¡Ven y pues! ¡Ven y pues! ¡Ven y que arranca el bus, arranca el bus! ¡Coja la silla, coja la silla! ¡Coja la silla! ¡Mire! ¡Ay! ¡Espera con mis pies! Mira, va a arrancar el bus, me tiró al piso, mire la silla, es la placa ¡Sacó cuchillo este tipo! ¡Qué grosero! ¡Ay! ¡No lo puedo creer, Dios mío bendito! ¡Es increíble! ¡Ay! ¡No lo puedo creer, en serio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Es que el tipo no me quería traer de circacia, cabrón por la silla, la nena dijo, yo pago el pasaje de la silla, entonces me dijo, es que antes agradezca que la recogí porque no le pensaba parar, ese señor el del bus. ¿Se podía subir? ¿Porque ya no se podía subir? ¡No! ¡Vamos a demandar a hacer alguno! ¡No! ¡Amor, cómo se ve! Don, era mentir así de como arrancó el bus y yo ahí sentada. ¿Cómo se arroba esto? ¿Quién es? ¿Qué número? Eh, ahí coloqué la placa, es que la 05. ¡No! ¡No!